Seguir el calendario de vacunación es esencial para que los niños tengan un comienzo sano en la vida y se mantengan saludables. Debido a que los programas de vacunación han tenido tanto éxito durante el siglo pasado, los padres de hoy nunca han visto muchas de las enfermedades altamente contagiosas que se pueden prevenir con vacunas y que alguna vez fueron comunes y potencialmente mortales. Cuando las personas deciden no vacunarse ni vacunar a sus hijos, pueden resurgir algunas enfermedades que han sido raras o inexistentes en los Estados Unidos. Por ejemplo, los datos de los CDC muestran que, en 2019, Estados Unidos tuvo la mayor cantidad de casos de sarampión reportados desde 1992. La mayoría de estos casos se dieron entre personas que no estaban vacunadas contra el sarampión. Es más probable que el sarampión se propague y cause brotes en las comunidades de los Estados Unidos donde un mayor número de personas no están vacunadas. Y otras enfermedades infecciosas que solían ser comunes en los niños de los Estados Unidos, como la poliomielitis, la difteria, la tosferina, la rubéola y la varicela, se pueden prevenir con vacunas aprobadas por la FDA. Si tiene preguntas sobre las vacunas, visite la Guía para padres y cuidadores de la FDA. Describe con más detalle las vacunas que se administran de forma rutinaria a los niños y proporciona respuestas a las preguntas más frecuentes. Además, un profesional de la salud es uno de los mejores recursos en su comunidad para obtener información sobre las vacunas.